Oh Carol, hay algo en tus ojos, hay algo en tus labios, no te siento igual Oh Carol, dime que no es cierto, que nada ha cambiado aún, y que no es verdad Ya no volveré a querer a otra, como a ti te amé Oh Carol, no te olvidaré Ya no volveré a querer a otra, como a ti te amé Oh Carol, no te olvidaré Oh Carol, dame un instante más, solo un poco más Oh Carol, dime que no es cierto, que nada ha cambiado aún, y que no es verdad Ya no volveré a querer a otra, como a ti te amé Oh Carol, no te olvidaré Ya no volveré a querer a otra, como a ti te amé Oh Carol, no te olvidaré Oh Carol, no volveré a querer a otra, como a ti te amé Oh Carol, no volveré a querer a otra, como a ti te amé Oh Carol, no volveré a querer a otra, como a ti te amé